Tenemos que sumar para irnos alejando eso de la porcentual. Bueno, estamos pensando primero en el sábado, que sabemos de que va a ser muy importante ganar. Nosotros también estamos pensando en lo que vamos a proponer nosotros, no en lo que viene a proponer el rival. Esperamos pues salir, hacer bien las cosas y quedarnos con el resultado. Yo creo que fue un club donde aprendí, aprendí mucho, la verdad que crecí un poco más como jugador. Pero bueno, ahorita me debo a Puebla, defiendo estos colores a muerte. Así que bueno, espero pues el sábado aportarle lo que se le viene aportando al equipo y ojalá nos alcance para el triunfo. Cada vez me voy sintiendo mejor, cada vez voy agarrando ritmo de competencia. Así que bueno, estoy para disputar el partido al 100%. A ver, por eso te digo que primero tenemos que dar un paso para poder dar el segundo. Así que estamos primero enfocados en el partido del sábado, que sabemos que va a ser muy importante ganar. Ya una vez que termine el partido del sábado vamos a pensar en lo que se viene a la copa.